Y la imbrando, quien hace 13 años, fue considerada la niña, más bella del mundo, y es modelo, luce bellísima en la actualidad. Es modelo, diseñadora y empresaria, y con mucho éxito. Es de recordarse que la joven modelo francesa Théline, cuando tenía 4 años de edad, se dio a conocer en todo el mundo, y fue llamada, la niña más bella del mundo, en distintos portales de noticias. Ya se informa que Théline Blondot entra a la industria del diseño de modas presentando una colección propia, el nombre de la línea de ropa que lanzó se llama Eaven May. Sus diseños se enfocan en prendas deportivas y casuales para los jóvenes, la joven nació en Ais, Provenza, Francia, y actualmente es la embajadora internacional de la marca L'Oréal Paris. A Théline Blondot también se le recuerda porque formó parte del elenco de, Belle y Sebastian, La aventura continúa, largometraje francés estrenado en 2015, en esta nota.